Bien, muy bien, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Estimadísimos estudiantes, un Inca. Para el día de hoy tenemos la sesión número 13 y estamos en este momento evaluando los componentes relacionados con lo que es el etiquetado nutricional. Bien, venimos en dos sesiones abordando esta temática. Como les venía comentando, para Oscar, para Julián y aquellas personas que han tenido algún tipo de dificultad en la conectividad de la sesión anterior, tenemos en la plataforma Moodle ya colgado, soportado el enlace, el hipervínculo, para poder ustedes visualizar esa presentación relacionada con lo que es etiquetado nutricional. Cualquier duda, inquietud que tengan, con todo gusto podemos despejarla. En este momento tenemos a partir de esa sesión, tenemos una serie de presentaciones sobre el mismo, que pueden hacerlas de manera individual o como medio trabajando por parejas, en la cual cada uno deberá hacer una presentación en la cual hace un análisis sobre lo que es el componente de la tabla nutricional de diferentes elementos, pero específicamente dos por cada uno, que ustedes suelen consumir en sus casas. Bien, les seleccionan dos productos y sobre eso van a comenzar a analizar y determinar cuáles son esas características de los componentes que tienen en cuanto a los diferentes nutrientes o composición que tienen. Por favor, es importante que evalúen lo que estábamos explicando en la sesión anterior. En el video se encuentra, con relación a la ley del 5 y el 20%, ¿listo? Aquí hace referencia, entre otros aspectos, ¿vale? Entonces, digamos que esa es la información así como predominante para Oscar, para Julián, con relación a lo que estamos mencionando, ¿listo? Natalia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Profe, es que respecto a lo que usted dijo, creo que hasta hoy fue subida la grabación, porque toda la semana he estado pendiente, pero no es la grabación de la clase pasada. Subiste la sesión 10. O sea, el video es la sesión de la clase 10 más no de la clase pasada. Ok, o sea, la 12. Bien, te voy a revisar qué pasaría, porque si es así, es la segunda vez que pasa ese tema. No sé por qué no está reconociendo entonces los videos. Entonces, en el transcurso de las presentaciones que están realizando el día de hoy, voy a estarlo subiendo y, por favor, tan pronto lo tenga, les menciono y ustedes me confirman si quedó tal cual colgado. ¿Listo? Natalia, muchas gracias por esa información. De manera inmediata voy a revisarlo. ¿Bueno? Vale, profe, porque es que respecto a las exposiciones que toca hacer, era en base a lo que expuso la clase pasada. Entonces, no sé qué toca exponer, porque si te acuerdas, yo también me conectaba y me desconectaba por temas de luz, porque estaban arreglando algo en la casa y no entendía. Entonces, Giselle me dijo como que sí, está en la clase, en la grabación de la clase, pero la fui a revisar y esta es lo de la semana 10. Ok, Natalia. Bien, entonces, ustedes que digamos que tuvieron esas fallas, quedarían, digamos, en la parte final de las presentaciones. Mientras tanto, vamos con las demás personas que también estuvieron participando en la sesión, que no tuvieron ese tipo de dificultades técnicas. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar con esa temática, primero que todo, compañeros que ya se encuentran en este momento vinculados a la sesión de clase, les agradezco. Activen sus cámaras, por favor, para poder tener esta cercanía, como ya les he mencionado a ustedes, dentro de lo que es el encuentro académico. ¿Listo? Muy bien. Bueno, para Oscar, Julián y Natalia, pueden unirse en este momento a la conversación. Muchas gracias, Gerson, muchas gracias, Diana. Se pueden unir también a la conversación y de forma simultánea, pues van redactándolo para poder sumar, obviamente, valor significativo a todo lo que es el aporte y el aprendizaje relacionado con el foro que se estableció para la semana anterior, el cual se los leo en este momento. ¿Listo? Dice así, foro de la semana 12. Al comprar algunos productos alimenticios, ¿te fijas en la información nutricional? De ser así, ¿en qué aspectos fijas tu atención o en qué productos tomas mayor cuidado con dicha información antes de adquirirlos? Sobre ese foro ya tenemos aquí unas participaciones, una participación de Gerson, una participación de Natalia. Entonces, faltan los demás compañeros. Quisiera en ese momento que socializáramos sobre ese tema y mientras que lo vamos haciendo, de manera paralela también voy a hacerle la ajuste respectiva al video que mencioné a Natalia. Entonces, ¿quién quiere comenzar por aportar a ese tema? Y, perdón, y posterior a ello, iremos con las primeras presentaciones sobre el tema de etiquetado nutricional. Y hace falta la presentación de Oscar, de Julián, creo. No sé, Diana. Hacen falta unas presentaciones, ¿no? Diana, dime. Falta mi presentación, profe, y pues debido al tema que estaba hablando, pues yo no, pues la verdad yo no miro mucho las etiquetas nutricionales, pero eso sí me fijo mucho en escenas de, bueno, gators, por, bueno, los energéticos, para, pues debido al deporte y como tal que yo practico, pero entonces de lo contrario yo sí no me fijo mucho en eso, pues la verdad es eso. Ok, Diana, muchísimas gracias. Perdóname en un momento para no entrecruzar, digamos, las conversaciones y las temáticas. Ya abordamos este tema y seguimos con él, ¿vale? Con el foro. Finalizamos esta socialización e iríamos con las presentaciones que están pendientes. Creo que es la de Julián, Oscar. Uno de los dos me mencionó que faltaba con Rosa María. Julián. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, pues respecto al tema nutricional de las etiquetas, pues realmente no me fijo mucho en esa parte, más que digamos que pues trato es, o bueno, los alimentos que más como son es frutas, almendras, digamos que más jugos hechos en casa que comprados en la calle o más porcentaje, digamos, de carne, pollo, pescado, así como tal, pero pues digamos que en cuanto a comprar, no sé, una granola, como a comprar cosas así, no me he detenido a verificar la etiqueta. Y digamos que, pues es que no sé, lo que pasa es que la clase anterior, pues como le decía, tuve fallas, no me pude conectar, entonces no sé si la compañera ya hayas puesto el tema uno, pero pues creo que estábamos pendientes de ese tema, de ese día para exponer. Sí, no, y es que de hecho yo prefería que se presentaran los dos, ¿no? Para que no quieras, digamos, ahí tú colgado con relación al tema de la presentación. No sé si te puedes comunicar internamente con ella para saber si el día de hoy te presentas de manera autónoma o cómo lo realizas. ¿Listo? Julián, no sé si aparte del tema del caso de Julián, ¿hace falta alguien más, compañeros, por presentarse? Estamos hablando de los de los temas anteriormente expuestos. El tema de la cetosis. No sé si ustedes lo tienen ahí como. ¿Perdón? Falto yo, profe. Ok, Oscar, entonces, para que por favor lo vayan ajustando porque tan pronto finalicemos esta socialización debate del del foro doce, arrancaríamos con esas presentaciones y sumado a ello las presentaciones relacionadas con etiquetado nutricional. Repito, las personas que estaban, digamos, en sintonía durante toda la sesión de clase y por últimas ustedes que tuvieron esas dificultades. ¿Listo? Entonces, bueno, vale la pena, ya que estaba mencionando ahí su punto de vista, Julián, Diana también lo estaba mencionando, que no suelen observarlo. De hecho, creo que es un común, ¿no? No es algo tan extraño y tan sorprendente que no se fije uno en las etiquetas en muchas ocasiones. Pero también vale la pena pronto complementar esa respuesta con el por qué. De pronto porque no lo considero relevante. Quizás muchos a veces consideran que de pronto el tema del metabolismo no va a afectar absolutamente para nada que consuma cierta cantidad o no de nutrientes, si me dan un aporte calórico extra o no, si de pronto la grasa saturada o la grasa trans tiene un porcentaje significativo o simplemente es por desconocimiento, más que por la misma conciencia del beneficio o apropiación del cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces vale la pena pronto complementar esa respuesta que están mencionando ustedes de si lo hago, no lo hago, ¿por qué razón? Porque pueden haber muchas variantes, muchas posibilidades. Una quizás de las más comunes sería, la verdad no le veo relevancia o no me interesa. Porque así como pueden consumir un yogur que sea like, muy seguramente a los dos o tres días estoy comiéndome una pizza o una hamburguesa y no le veo ningún tipo de problema porque sé que al siguiente día voy a quemar en X o Y actividad, pero por lo general tenemos como ese desorden en la ingesta alimenticia. ¿Listo? Natalia. Profe, pues como yo lo escribí en el foro, la verdad antes no me fijaba para nada en la etiqueta, pero pues a raíz de que nació mi hija, mi hija nació con una alergia alimentaria. Entonces muchos de los ingredientes le causan alergia o que pasen de cierto porcentaje. Entonces digamos que a raíz de eso ya absolutamente todo lo que compro tengo que revisar la etiqueta que si tiene grasas tanto porcentaje, que si tiene azúcar tanto porcentaje, que si tiene huevo, si no, si sí. Entonces digamos que a veces uno dice, ay no, no tiene relevancia, pero como un solo ingrediente y el porcentaje tan mínimo puede hacer una explosión a nivel corporal. Entonces digamos que uno a veces lo pasa por alto, pero a raíz de eso ya uno comprende la importancia de esa tabla, o sea, nutricional, porque si no, literalmente le haría mucho daño a mi hija si no conocería y si no la leyera porque simplemente pasaría por alto los ingredientes y las cantidades que tiene. Entonces digamos que sí tiene mucha relevancia y no solamente porque alguien tenga un diagnóstico, sino hay veces que las personas creen que consumen, no sé, arroz integral, pero no saben qué contiene el arroz integral y qué porcentaje. Entonces a veces ese arroz integral no es tan favorable para su dieta, entonces no ven cambios. Entonces digamos que a la conclusión es que la tabla nutricional tiene demasiada importancia y es como un factor determinante para saber si lo que consumimos está sirviendo para lo que necesitamos. Entonces digamos que sí, es muy importante. Natalia, muchas gracias. Quiero seguir contigo en este momento en particular porque es que has tocado un tema valioso y es el tema en el cual tú dices, y no le prestas atención, pero hoy en día sí, porque mi hija nació con unas condiciones particulares en las cuales requieren un mayor cuidado en cuanto a lo que es su alimentación, ¿verdad? O sea, digamos que el tema primordial en el que te enfocas es mi hija, ¿sí? Y pues totalmente valido porque pues quién no lo va a hacer por sus hijos, ¿verdad? Pero quisiera saber qué hay con Natalia. Natalia también lo hace para sí misma o no, o solo para la hija. Eso uno. Y dos, abro debate para el resto del grupo. ¿Listo? Porque también pueden estar en algunos de ustedes en las mismas condiciones relacionadas con sus hijos, sobrinos o demás familiares, quizás un abuelo, un papá con alguna prescripción médica. Y es el siguiente detalle. Que muy seguramente ha pasado en muchas de sus casas, en muchas de nuestras casas. Y es, aparte de ese tema en particular, por de pronto tener una dieta particular para alguno de los componentes, para alguna de las personas de nuestra familia, ¿cierto? Que de pronto tenga alguna prescripción médica que requiere un cuidado particular. También hay sumado un efecto espejo cuando hay niños pequeños, Natalia, ¿sí? Y es de pronto en el caso de que, bueno, yo por qué sí tengo que comerme esto y mi hermano, mi primo, mi tío, mi papá no. O le ven comiendo paquetes o le ven consumiendo otro tipo de alimentos que no son tan favorables. Y en pronto eso cómo cuesta que el niño comprenda. Y que de pronto también la familia ayude, ¿no? Con ese compromiso. Porque de pronto no es tan fácil, digamos, en el caso particular, qué sé yo, en el caso de las salsas, algún alimento que por alguna prescripción se lo prohíben a alguno de los miembros de la familia, pero otros más lo siguen comiendo frente a él mismo. Y eso no es tan fácil, eso es una forma también en la cual de pronto se puede evaluar qué tanto apoyo hay por parte de la familia o no en ese caso. Ese como segundo componente para abrirlo a todo el debate del grupo. Natalia, entonces, iba contigo con relación a eso. ¿Qué hay con Natalia frente al tema de la alimentación? ¿Solo la hija o ella también? ¿Y qué hay con el resto que te estaba preguntando? Profe, pues digamos que Natalia también aplicó la dieta que ella llevaba. Entonces, por ende, me tocó igual revisar todos los alimentos, la tabla nutricional, qué componentes tenía. Y digamos que cuando ella ya soltó un poco el consumo de más alimentos, se trata de comer lo que ella también come. Porque pues digamos que un niño seguía mucho por eso, ¿sí? Por lo que el papá está comiendo, pues que el papá, o sea, ella también lo va a consumir y lo consume de una manera, por decirlo así, más fácil. Entonces, digamos que nosotros desde el punto de vista de papás tratamos de optar casi por la misma dieta que ella. Sí, pues obviamente uno consume otras cosas, pero al frente de ella se trata de no hacer mucho eso porque pues ellos ya conocen, ya quieren ver otras cosas. Las cosas de color que como son paquetes, jugos, compotas, pues llaman mucho la atención de los niños. Y pues ella en realidad no puede consumir ni siquiera eso, o sea, ni una compota que sea nada procesado. Digamos que le están soltando como poco a poco las cosas, ¿sí? Pero pues igual tratamos de no hacer eso por lo mismo. O sea, más allá de que lo que ella padece nos está educando a nosotros en la alimentación literalmente. Porque uno antes no determinaba eso, ¿sí? Entonces, digamos que a Natalia le tocó seguir como caballito las indicaciones y la dieta que tuvo ella, la seguimos para pues el cuidado de ella. Porque si nos equivocamos en algo muy mínimo, la alergia explota de una en el cuerpo de ella, entonces se manifiesta terriblemente. Entonces, profe, nos tocó, o sea, literal mi hija nos educó a todos a consumir alimentos saludables, con poca grasa, que si tiene tal componente no se puede. Entonces, digamos que se trata de hacer eso por el bienestar de ella y pues porque también entendimos que nos cuidamos a nosotros. Pero desde ahí determina eso. Vale, muy bien. No te suelto todavía porque es que de ese tipo de experiencias que uno socializa, todos los demás podemos aprender. Y a todos nos puede servir algo de ello, ¿listo? Entonces, Natalia, podrías de pronto ser un poco más específica sobre el tema de la alergia. Explícanos en qué momento le surgió, por qué le surgió y cuáles han sido esos cuidados que han debido tener. Porque seguramente en algún momento, oiga, yo le escuché a alguna compañera un día que esto sirve para esto o hay que tener esos cuidados. Entonces, es una experiencia en la cual tú nos puedes aportar bastante. Entonces, Natalia, si puedes complementarnos un poquito. Bueno, pues mi hija cuando nació, ella no le había, o sea, no entendían qué pasaba, pero cuando ella nació estuvo en encubadora. Y cuando uno está en encubadora, antes de que la mamá deje como la leche del seno de ella, le dan leche de fórmula, ¿sí? Mi hija la toleró bien, no pasó nada bien. Cuando yo comencé en lactarios a dejarle mi leche, mi hija de una vez comenzó a sangrar, la cola se le quemó terrible. Bueno, entonces no sabíamos por qué. Entonces, una chica me dijo, no, tu hija es alérgica a la leche. Y yo, pero ¿cómo así? Si la leche materna es lo mejor que puede haber. Eso es mentira. Bueno, bla, bla, bla. Cuando ella me la entregaron ya de urgencias, yo comencé a lactarla normal y la alergia ampeoró. La cola se le quemó terrible, era la piel, literal, la carne viva. El anito se le abría literal así de la alergia tan explosiva, o sea, como tan determinante que tenía. Entonces, la llamamos a urgencias y la doctora me dijo, no, tu hija tiene una alergia a la proteína de la leche. No, la tolero. Yo, pero ¿cómo así? Tienes que dejar de darle seno. No, pues imagínense, o sea, uno siempre escucha, no, la leche materna es el mejor alimento, la mejor fuente. Bueno, era la... Yo seguí una dieta de dos meses donde no consumía ni sal, ni azúcar, ni condimentos, ni colorantes, nada. Solo la comida, por decirlo así, natural, la de la tierrita, papita. Pero cada vez que he quitado más alimentos y más alimentos, digamos, el pollo y demás trata, o algunos fumigantes que hacen para las frutas y las verduras, igual. Le afectaba la alergia, fue una explosión, entonces la decisión fue quitar el seno por completo. A ella le mandaron una fórmula totalmente hidrolizada que no contiene ni leche, ni huevo, ni soya, ni ningún componente que genere alergia en ella. La leche fue súper bien, ella la toleró, bueno, pero ahora el problema fue con el inicio de la alimentación complementaria. Fue terrible porque entonces como el proceso de ya que cualquier alimento le generaba esa alergia, entonces comenzaron un alimento por semana. El primer alimento fue el pavo y fue fatal. Diarrea, lo mismo, le quemó la cola, o sea, terrible. Tocó dejar como casi un mes de darle, o sea, digamos, como tal la alimentación complementaria y tenerla nuevamente a solo la fórmula, solo la fórmula. Después, cada semana le comenzaron implementando frutas, verduras, alguna proteína, pero digamos que ese alimento se probaba cada semana. Y si en los cinco primeros días generaba o sangrado o alergia en la piel, que ella devolviera algún tetero, digamos, alguna comida, nada, se suspendía alimento. Entonces, la doctora decía que era muy curioso porque ella toleraba la mayoría de frutas y verduras, pero digamos, el melón y toda la familia del melón, que puede ser como el pepino, las berenjenas, los pepinillos, nada, no los tolera. Lo que es la papa, ni la puede ver, o sea, le genera full alergia, diarrea, igual irrita la piel, sangra. Entonces, digamos que ahorita estamos en un proceso donde ella está probando un alimento que contenga por lo menos leche, pero no huevo, porque ellas le hacen pruebas térmicas y le hacen pruebas a nivel de la piel y a nivel de la sangre, donde dice qué nivel de alergia tiene, ¿sí? Entonces, digamos, el huevo es el que está full, está muy alto el huevo. Entonces, lastimosamente, todo lo que contenga huevo, así sea ponqués, galletas y demás, no, no se puede ni ver, no puede dejar que ni toque el huevo porque le hace mucho daño. Entonces, por eso, cuando yo decía que literal la alimentación de ella lo educa, aún no es por eso, porque ella hasta ahorita le dejaron como que le echará como sal a la comida, pero lo más mínimo. Pero digamos que el paso a paso de ella es a medida que vaya evolucionando. Se supone que a medida que ya va creciendo la alergia, pues, se controla o disminuye. Pero sí ha sido muy duro porque tú que le das a un niño si vas a la calle y los niños quieren galletas, ponqués, que juguitos, que no, a ella me toca cargarle literal como ocho coquitas con fruta, con verduras y con lo que pueda comer, pero es tan grave la alergia que ella ni siquiera se puede bañar con champú de bebés ni limpiar con palitos húmedos por los componentes que tiene. Entonces, digamos que a nivel de qué hay, si nosotros comíamos papa, no se le puede dar papa y toca esconderle la papa. Sí, digamos, el arroz es lo que todos yo creo que más consumimos y es lo que ella más puede comer, pero pues digamos que es muy limitada como la dieta que ella tiene y nosotros nos ajustamos también a la misma por apoyarla a ella porque pues es un proceso difícil para una niña que tiene un año y medio. Entonces, si a uno de adultos se le hace difícil, pues imagínense a un niño donde viva todos reunidos comiendo dulces y ella no lo puede ni siquiera hacer. Entonces, digamos que básicamente ahí es donde uno aprende, verdad, el sacrificio que hacen muchas personas por algunas enfermedades de que, hombre, cuídese. Porque sí, yo sé que la dieta de ella es estricta, pero creo que es la mejor alimentación que ha podido tener de niña y no estar consumiendo cosas de paquetes ni compotas, pues de las procesadas, sino come pues todo lo natural. Entonces, digamos que ha sido como una relación de amor y odio por cada etapa que ha tenido, pero pues digamos que en sí eso es como lo que ella ha tenido y ha presentado. Estas experiencias, miren, son las que marcan la huella, marcan la diferencia. Porque hay muchos conocimientos que abarcamos todos de una manera general, de manera global. Pero ese tipo de rasgos y características de aprendizaje que son de la misma vida son las que pueden marcar la diferencia entre un profesional y otro. Y son cómo puede orientar a su familia o en algún caso, o en algún caso, en alguna experiencia. Si bien no es nuestro campo, ni desde el punto de vista como nutricionistas, ni como pediatras, pero sí hay algunos factores que ustedes pueden asociar e interpretar. Por eso es tan necesario preguntar, interesarse por ese tipo de temas y descartar todo tipo de dudas que tengan frente al mismo. Me generan tres. La primera, te mencionaron si este tipo de características están asociadas a una herencia, algo hereditario, primero. Segundo, ¿cuál es el nombre específico que te dijeron que era la patología que presentaba tu hija? Y tercero, me imagino que eso generó un asocio a algún tipo de trastorno, por lo menos en su inicio, en lo que era su proceso de desarrollo biológico. No sé si en producto de crecimiento, pero muy seguramente sí en su proceso de peso, con relación al tema de edad gestacional. ¿Es así? Bueno, profe, digamos que el origen no me lo han determinado como tal, pero digamos la gastroenteróloga me decía que puede ser una relación entre las diferentes patologías que hay en la familia. Digamos, la familia, el papá de ella presenta alergias a nivel de la piel, dermatitis severa, muchos problemas de piel. Y en mi caso, yo también soy muy alérgica desde la rinitis y desde, digamos, alimentos, presento alergias. Entonces, digamos que me decían que la relación entre esos antecedentes a nivel genético en ella evolucionaron de esa manera. Entonces, digamos que no había como un factor específico, pero la doctora me dice que hay antecedentes de alergia, que no en todos los niños se manifiestan por herencia de las mismas características de los papás, sino de los abuelos. Entonces, digamos que por parte de los abuelos sí hay ese antecedente de alergias a nivel intestinal. La patología de ella así la determinan, aunque muchos la cuestionen, pero como tal quien la ha determinado es gastroenterología, que es alergia a la proteína de la leche. Pero entonces, la alergóloga me decía que puede ser otro factor más allá, porque digamos que la leche no es el único determinante al que ella es alérgica, como es la soya, como es, digamos, los frutos secos, los camarones, los mariscos. Entonces, digamos que puede ser como esa relación de esos factores a nivel de proteína que manifiestan como ese tipo de alergia en el intestino a ella. Porque lo que ella me decía, no es una alergia a nivel de la piel, porque pues la alergia no se manifiesta brotándose en la piel, aunque puede que sí, pero la alergia particularmente en ella es que el intestino se inflama y a lo que se inflama comienza a sangrar. Y cuando ella hace las defecaciones es que sale esa sangre y por eso el ano se irrita, se agranda. Entonces, digamos que eso es ahí. Y la última, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Por qué? Se me olvidó. No estás, no, tienes el micrófono apagado. Ya, gracias. Si de pronto está asociado a alguna pérdida de peso o de talla con relación a su proceso gestacional. Durante el embarazo ella sí tuvo como un estancamiento a nivel de crecimiento y desarrollo. El percentil creo que era el que se llamaba, bueno, lo que identifica como la talla y el peso, entonces ella lo largó el embarazo, como a los 6, 7 meses se estancó. Entonces a mí me como que me dijeron, bueno, tiene que consumir muchas proteínas, muchos alimentos ricos en proteína, que digamos le ayuden a subir de peso, pero digamos que a mí en el embarazo ese tipo de cosas como la leche, el huevo, la pechuga, le cogí mucho asco. Entonces fue como muy difícil porque yo los consumía, era por ella, pero no era porque a mí me daba agrado comérmelo. Y ella, digamos, el detonante por el que ella nació antes de tiempo fue porque el líquido amniótico, digamos en general debe estar en 22, 20, lo normal. Y a mí se me bajó a 3. Entonces ella prácticamente tuvo como que ser sacada ya para allá, porque el líquido en vez de aumentar se disminuía y se disminuía. Entonces la doctora me decía, usted no tiene pérdidas de líquido amniótico ni por el útero ni por la orina. Puede que cuando ella consuma líquido no haga la misma cantidad de líquido, entonces eso hace que se vaya disminuyendo porque yo consumía mucha agua, yo hubiera hospitalizado un poco de tiempo para lo mismo, para que ella lograra completar su tiempo, pero no, no fue posible. Entre más líquido consumía, menos líquido amniótico tenía yo. Entonces me hacían control día a día y cuando fue que el líquido estaba en 8 y al siguiente día quedó en 3. Y fue un toco de una vez sacarla a ella porque ya no fue posible mantenerla más tiempo en el vientre. Entonces yo creo que eso también son factores que asocian el hecho de esa alergia que ella pues digamos adquirió o no sé, surgió durante el embarazo, pero sí, fue por eso, profe. Bueno Natalia, ha sido seguramente interesante y riquísimo esa experiencia tuya para podernos nutrir también a nosotros de otro tipo de experiencias. Muchísimas gracias Natan por todos tus aportes con relacionar a los temas que estamos abarcando. Y bueno, para el resto del grupo en este momento, con relación al tema que estamos abarcando, bien sea lo que estábamos mencionando con Natalia en cuanto a los hijos o cuando hay otros familiares, otras personas involucradas ahí en el núcleo en el cual siempre están ustedes participando, socializando en cuanto a la mesa, lo que es el alimento y qué tan favorable es o no. Sumado a la, sin perder obviamente el horizonte de la pregunta inicial, ¿no? Sin perder de vista si en realidad sí se tiene en cuenta o no esta información nutricional. Les repito a los compañeros que ya hicieron su participación, si desean retomar nuevamente para argumentar el por qué no, que también se hace muy valioso, Óscar. Pues, profesor, yo creo que sí, por lo que pues nombraba Natalia, pues es muy importante y sobre todo en esos aspectos, pues porque digamos uno no lo tiene muy en cuenta porque no tiene la necesidad, ¿sí? Entonces cuando uno no tiene la necesidad a veces lo pasa por alto. Y pues cuando ocurren estas cosas, pues es donde uno se da cuenta la importancia de esos pequeños puntos. Yo tenía una tía y ella tenía cáncer y por el cáncer a ella le tenían que dar mucho en sur y suplementos porque el cáncer la hizo bajar mucho de peso. Entonces siempre le colocaban mucho ese tipo de alimentos. Y de ahí fue que pues también tocó cambiar un poquito la alimentación de la casa. Pero pues sin embargo es como contradictorio porque pues nosotros a veces nos fijábamos, era en la comida de ella, pero nosotros comíamos con corriente, sin ver esos aspectos. Y pues no sé, de pronto pues como uno está acostumbrado a comer a diario ese tipo de alimentos, pues tampoco le ponía cuidado, pero pues a ella sí. Y tocaba estar muy pendiente de eso. Yo tenía también otra pregunta que a veces pasa que la gente se acostumbra a comer algo, ya sea bueno o malo, y no sé, digamos a veces pasa con el alcohol o el cigarrillo que la gente está bien y no sé si sus componentes de ese producto le hacen un bien para el cuerpo y cuando lo dejan de consumir se enferman. Bien, Óscar, eso está asociado a factores dependientes, ¿no? Hay algunos tipos de elementos que en cuanto a su composición pueden llegar o no a generarle algún tipo de dependencia, ¿listo? Pasa con los alimentos, pasa con algunos medicamentos también. Entonces son cosas que uno debe tener muy en claro cuando uno las consume pronto de indagar un poco más. Ahora, otro tipo de cosas, y es que lo que pronto antes no te afectaba, ahora quizás sí te afecta. Y es algo también que uno sucede, pero si nunca me pasaba nada y yo siempre he comido esto y nunca me ha pasado algo, pues sí, resulta que es que antes no te pasaba porque es que el metabolismo que tú tenías no es el mismo que tienes ahora, ¿sí? Y por ende, pues ese tipo de situaciones también repercuten. Bien, entonces, todo lo que es el proceso y el desarrollo evolutivo, biológico en este caso en específico, no se puede dejar de lado. Y en ese orden de ideas es que suceden ese tipo de alteraciones en el organismo. Hay momentos en los cuales nosotros podemos ser absolutamente tolerantes a la lactosa, por ejemplo, sin ningún tipo de problema, pero llega un momento en el cual ya el tope máximo dice, no más y no te la recibo y no te la recibo y ya comienzas a hacer de pronto una contraindicación frente al mismo producto, a esa misma ingesta. Entonces, ese tipo de características nos pasan a la gran mayoría de personas. Llámense deportistas o no, tengas los mejores hábitos, habidos y por haber o no, seas vegetariano o no lo seas, practiques cualquier tipo de las dietas que de pronto hemos socializado o no, se puede presentar sin ningún tipo de problema, ¿listo? Eso por un lado, desde el punto de vista biológico. Hay otro factor también que influye, que a veces uno también lo saca, o muchas veces no lo tocamos, no lo tratamos, y es supremamente necesario hacerlo, y son los componentes psicológicos. El componente psicológico también tiene una gran influencia. Miren, ustedes saben también que hay algunos medicamentos que se proporcionan, y en el caso de los niños pasa con algunos alimentos, que surgen o que tienen algún efecto placebo, ¿listo? Y ese efecto placebo lo que hace es decirnos que con esto vamos a estarlo más de bien y nos va a sentir mejor y toda la cuestión, y en realidad no tiene absolutamente nada, que vaya a alterar tu sistema, obviamente, funcional como tal, ¿sí? Ni el sistema nervioso ni tu metabolismo. Pero te activa acá inmediatamente y de alguna vez tú dices, oiga, sí, me siento mejor. Eso fue porque me comí este producto, o porque me comí este alimento. Los factores psicológicos también tienen una gran incidencia en ese tipo de situaciones, bien sea, para que algo me afecte o no me afecte. ¿Sí? Hay algunas situaciones en las cuales uno puede indagar, y dicen, no, es que yo soy alérgico a tal producto, y en realidad pronto no eres alérgico, pero tú ya estás tan predispuesto a consumirlo, que te enfermas. ¿Sí? Entonces, ese tipo de rasgos, esas dos características también pasan mucho, Oscar. Entonces, vale la pena tenerlas, y excelente que hayas abordado ese tema, porque es bastante visto en nuestro diario vivir. Entonces, genial por ese aporte, Oscar. Si alguien más quiere complementar el mismo tema, o seguir sobre la misma línea, por favor, bienvenido solo. Julián también, ¿qué hizo su participación? Diana, ¿qué hizo su participación? Complementando un poco más la información, Diana. Y los que hacen falta, ¿no? Por favor, los que hacen falta también. ¿Listo? Gracias. Pues yo quería complementar algo de lo que decía Natalia, pues desde la parte del nacimiento, pues quería tocar un tema personal. A mí me, pues, yo tengo epilepsia, y pues a mí me dicen que de pronto, pues, fue por la forma de nacimiento, ¿sí? Y pues, también afecta mucho, pues, porque yo ahoritica últimamente tuve sobrepeso, y pues me tengo que cuidar mucho en la alimentación, porque, pues, debido a la, pues no debido al sobrepeso, sino de pronto fue por un mal gesto técnico, porque yo juego fútbol de salón, y pues tengo discopatía lumbar, y pues a raíz de un golpe en la cadera, pues también se me regó el líquido, ¿sí? Pero entonces me dicen que de pronto también afecta mucho ese sobrepeso por la parte de la columna. Entonces, pues, eso también me obliga a mí, como a bajar la comida, como decía, pues, a veces Natalia, que decía que, pues, es complicado uno también, o sea, de la noche a la mañana decir, no, pues, no coma arroz, o no coma tantos, digamos, fritos, o algo, y tener como el diario a vivir de la comida como tal, y empezar a quitar de la noche a la mañana también es complicado. Entonces, pues, todos esos factores también como que, pues, lo obligan a uno también como a detallar un poco, ¿sí? Y, pues, yo no tenía la constancia de pronto de que, ay, venga, miro, pues, qué nivel proteínas o carbohidratos o como tal de la lista de cada alimento, pues, que uno mirara. Y, pues, la verdad, pues, hace poco, pues, es complicado, pero, pues, yo no tenía ese hábito de estar mirando, pues, ahorita sí me metí mucho el hábito en las bebidas, porque, pues, yo no puedo tomar bebidas energizantes por lo que, por lo antes dicho, porque me va a afectar mucho en la salud. Entonces, pues, todo eso también me afecta como tal, y, pues, a uno le ayudaba un poco y aprende más. Y, pues, sí quería complementar solamente ese tema. Y, pues, quería decir sobre la exposición que yo también tuve problemas de conexión. Entonces, no sé. Diana, gracias. Bueno, en relación al tema de lo de colectividad, ya está el tema ya dicho, y en este momento ya está cargando el video, ya está ahí cargando, ya le mencioné también cómo termine de cargar. ¿Listo? Diana, con relación al tema de la epilepsia, pregunto, ¿hace cuánto te la diagnosticaron? Hace 16 años. Ok, bueno, ya es bastante tiempo. Entonces, has trabajado con, o vas de la mano con esa patología, o esa característica, ya llevas un buen tiempo. Porque la siguiente pregunta que te quería hacer con relación a eso, versus tus competencias deportivas, que me dices que manejas el tema del futsal, uno, dos, tienes un diagnóstico, tres, una situación relacionada con el tema de un sobrepeso, el cual debes regular y controlar con el tema de la ingesta alimenticia. ¿Has tenido algún tipo de modificaciones o cambios en tu temperamento? ¿Favorables o desfavorables? ¿Qué más me atrevería yo a preguntar que son desfavorables? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, mucho más genio. A veces no me gustan las cosas, le veo todo mal. Sí, mucho. ¿Y por qué crees que lo pregunto? ¿Por qué crees que digo yo específicamente? ¿Qué es eso? Pues no sé, de pronto... Los compañeros, lo que estamos hablando. Hace parte de esos rasgos y características que estamos mencionando. Es decir, cualquier tipo de situación... Yo creo que se une con la parte psicológica, ¿no? Pero pues no sé... O sea, como tal, no sé por qué la pregunta, pero pues sí, yo digo que por la parte psicológica, pues por lo de la violencia. No sé. Lo que pasa es que cuando tú tienes una situación que no está sobre tu dominio, sobre tu control, tú no eres quien la controla, específicamente, habló del tema de la epilepsia, aunque puedes llegar a hacerlo en algunos casos. Y eso te genera un compromiso de mayor rigurosidad contigo misma frente a la alimentación, frente a tus hábitos. Te bloquea o te condiciona lo que a ti te gusta, que es en este caso en particular el tema del futsal, ¿cierto? Entonces comienza a generarte otro tipo de afectaciones de orden personal y de orden social, ¿sí? Las cuales están obviamente ligadas desde el punto de vista emocional. ¿Listo? Entonces eso genera la situación. En algún momento, alguno de ustedes lo ha pasado, si no lo ha pasado, lo va a pasar. Yo lo he estado pasando, ¿sí? Y es por esa misma razón, por la cual también te lo menciono. ¿Bien? Entonces esto también lo traigo a colación, dado los ejemplos que ponen las compañeras, porque no estamos exentos de eso y cuando estamos aquí hablando de nutrición, no solamente un enfoque específico sobre uno de nuestros sistemas como tal en cuanto a lo que es el funcionamiento generalizado del ser humano, ¿sí? Sino que eso es un componente global, ¿listo? Eso es parte de una integralidad de lo que es el ser humano en sí. Y este componente específico tiene una relevancia totalmente significativa, ¿sí? Entonces, por eso te lo menciono, porque tiene una incidencia y una incidencia muy particular, ¿listo? Y sobre el dominio que tú tengas frente al mismo o te puede devorar y puede generar trastornos metabólicos totales y emocionales o puedes llegar a ver un dominio, un avance, una mejoría en la parte personal, en la parte de todo lo que es tus hábitos y genera otro tipo de experiencia más significativa, ¿listo? Creo que Oscar también quiere complementar con algo. Oscar, adelante. Sí, yo tengo una duda. Pues es que el jugar fútbol o futsal, el tema del cabeceo, ¿cómo es un problema neuronal? ¿Eso no afecta a la epilepsia? Sí, yo evito mucho el contacto al cabeceo, pero pues es que hay muchas, 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 muchas cantidades de epilepsia. Entonces, pues la mía es, pues el sueño, tengo que dormir mínimo las ocho horas, ¿qué más digo? Pues el licor, pero pues nunca he tenido el problema con el licor, pero sí con la falta de sueño. Entonces, cuando yo no duermo las ocho horas, directamente me da. Entonces, el 100%, ¿sí? Las veces que a mí me ha dado los ataques, me da es cuando yo me levanto, ¿sí? Por las mañanas, no duermo bien y ¡pum! ¿sí? Pero pues a mí el cabeceo como tal nunca me ha afectado como tal, pero sí lo evito mucho. Pues ya cuando me toca, pues yo cabeceo, pero yo sí lo evito mucho. Diana, ¿tienes medicamento y hay algún plan de acción por parte de tu familia en el cual saben cómo intervenir en el momento en el cual tú tienes alguno de esos episodios? Sí, yo toda la vida he tenido medicamento. Pues me han dicho que supuestamente si duró dos años consecutivos sin convulsionar, hay la posibilidad que me lo quiten por motivo de que mi epilepsia es muy, pues, pues leve en el sentido de la palabra de los, de los neurólogos, y pues sí, pues la que siempre está ahí pendiente es pues mi madre, pero mi hermano tiene mucho manejo conmigo. Él es el que casi siempre me ayuda de tener la epilepsia más rápido. ¿Hacen un conteo del tiempo que dura cada episodio? Uy, es complejo. Pues sí, digo, la última vez fue la que me atendió, fue mi mamá y ella me dijo que pues fue muy poquito. Ella me dijo, sí, el ataque le duró muy poquito, pero de las anteriores veces nunca me, o sea, que me digan duro tanto, no. Porque es improviso, es difícil. Sí, claro, pero eso lo menciono para todos ustedes, estimados estudiantes, porque esto es totalmente importante, ¿listo? Ya que sobre ese mismo nivel o de la carga, el tiempo de duración de cada uno de esos episodios, hay una liberación de energía absolutamente descomunal, una energía que uno normalmente no bota, ¿listo? Tanto en fuerza, resistencia, el agotamiento físico de la persona terminada es rendida, normalmente agotada cuando, después de un episodio de estos. El tiempo de duración tiene una cierta incidencia que repercute sobre aquella quema o gasto en el tema neuronal, ¿listo? Hay una pérdida significativa según la cantidad de tiempo que dura. Entonces, valdría la pena que llevas ese tiempo para poder, obviamente, eso fortalecer o complementar todo lo que te puedan estar facilitando desde el punto de vista neurológico, porque así mismo también, pues, obviamente, tú sabes que tanto nosotros en general como el cerebro requiere cierto alimento, cierto beneficio, entonces, es bueno que también como que tengamos ese plan de contingencia frente a eso. ¿Listo? Sí, a mí me ha tocado atender a personas que le han pasado eso, porque, pues, yo en el entorno, pues, yo trabajo con organización de eventos deportivos y, pues, yo tengo la escuela deportiva. Y, pues, hubo una muchacha, pues, en el caso que dice Oscar, de lo del cabeceo, una muchacha, pues, en pleno juego, ella cabeció y, pues, ella también sufría lo mismo, pero era más delicada y apenas cabeció cayó al piso y, pues, empezó a convulsionar y no paraba, no paraba, no paraba. Pues, gracias a Dios nosotros tenemos la cancha detrás de un hospital, pues, la atendimos rápido, pues, la llevamos de una al hospital, pero ella no paraba. O sea, eran ocho o diez convulsiones seguidas, muy largas, vomitaba, era terrible y, pues, ya después le tocaron hacer una operación, le quitaron un poco del cerebro. Fue complicado y, pues, a raíz de lo que dice el profe, ya era mucho, era mucho, 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 y no paraba. Y si era raíz, pues, también el cabeceo le ayudó, pues, a fomentar tanto ese episodio tan complicado. Eso lo menciono relacionado a mi experiencia que tengo, que también se las he mencionado a ustedes desde el punto de vista como paramédico, he dominado el tema de primeros siluos durante muchos años y uno está también hoy ente expuesto a muchos casos, a muchas situaciones en la vida diaria en la cual uno, como profesional, en ciencias del deporte, en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de evento en el cual socializamos, participamos, o simplemente en el transporte, en nuestro diario de vivir y podemos intervenir y esa intervención responsablemente puede marcar una diferencia significativa. Entonces, ese tipo de temas también, miren que de un tema pequeño o particular específico cómo se van ahorcando otro tipo de temas ahí, también que sin duda alguna aportan de alguna manera u otra a este foco como tal que tenemos, que es el aprendizaje. ¿Listo? Diana, gracias también por tus aportes. Me hace falta, no sé si escuchar a Gerson, creo, o nuevamente si complemente con el tema del por qué sí o por qué no el tema nutricional y no sé, si hay algún otro compañero que también quiera complementar frente al mismo tema, no me han dado respuesta frente a la pregunta que le estaba mencionando con relación al tema de la repercusión, afectación o no por parte de la familia cuando hay alguna persona en particular que requiere ese tipo de dieta particular específica si los demás contribuyen con ello o no. Si de pronto es una persona que le dicen debe tomar algún tipo de jugo o agua pero no puede tener azúcar y los demás están tomando gaseosa o están tomando otro tipo de cosas sin ningún problema y como que venga, o sea, colabore con la causa un poco, ¿sí? Aplica para el tema del cigarrillo, aplica para los dulces, aplica para muchas cosas. Entonces, quiero escuchar sus experiencias, su punto de vista frente al tema específico, si de pronto ustedes no tienen en este momento o nuevamente se... Sé que se olvidó el tema de la pregunta inicial porque ya hemos abarcado otro tipo de experiencias específicas, vuelvo y lo tomo nuevamente, que dice, al comprar algunos productos alimenticios ¿te fijas en la información nutricional? ¿de ser así en qué aspectos fija su atención o en qué productos? Tomas mayor cuidado con dicha información antes de adquirirlos. Listo, eso es con relación al tanto mal la pregunta, pero igual, estamos abiertos a cualquier tipo de temática que nos rodee lo que estamos trabajando en ese momento que es etiquetado nutricional y esas experiencias que se hacen tan significativas en este proceso de experiencia premisaje. Adelante, Gerson. Listo, profe y compañeros. Digamos que, bueno, frente a la pregunta del foro, de pronto antes no tenía tanto en cuenta el tema de la información nutricional que traen los alimentos, ¿sí? Pero más por desconocimiento, ¿sí? Ahorita de pronto ya que hemos abarcado todos estos temas ya se crea como esa conciencia alimentaria, por decirlo así. lo que estoy viendo y ahorita pues escuchando todo, es enriquecedor todo esto que pues hemos escuchado de los compañeros, lo que estoy viendo es que, no sé, cambiamos más por, o cambiamos nuestros hábitos y en la vida nos pasa más por necesidad que por, que verdaderamente queramos hacer ese cambio, no sé si me, y no está mal, sino que, pues siento que hasta que no veamos esa necesidad, no realizamos ese cambio en nosotros, ¿sí? Se cambia, se cambia por necesidad, no por voluntad, ¿sí? Exacto, sí, y ahorita que hacían algo de alusión al tema psicológico, yo tengo también una niña y pues la mamá de ella nunca, o sea, los lácteos nunca los consumió, ¿sí? O nunca los ha consumido, ella decía, pues en el embarazo, no, mi hija tampoco va a comer lácteos, ella no, sí, no los va a tolerar, no va a comer, pues inicialmente la niña nació y digamos que efectivamente pues las leches, las leches de, bueno, las que vienen para preparar nunca, nunca las asimiló, no las tomó. Ya después con el correr del tiempo, pues la niña empezó a tomar yogures, o sea, a incluir dentro, y si le puede incluir dentro de su dieta el tema de los lácteos, tal es el caso que hoy en día pues consume prácticamente todo, menos lo que es la leche pura como tal. Entonces, también pienso, no sé, o sea, el ámbito psicológico fue un papel importante también en cuanto al tema de qué puede tolerar nuestro organismo o no sé cómo explicarlo. En el caso de mi niña, de pronto la mamá desde que estaba en el vientre, ese ambiente de que no, mi niña no va a tomar esto, ta, 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 influyó en ella de manera, pues para mí negativa, porque pues digamos que su dieta inicial no fue la que se esperaba, porque pues tuvimos que recurrir también a otras alternativas, digamos, de suplementos alimentarios para la niña. Entonces, pues pienso que el ámbito psicológico también juega un papel importante en todo este tipo de nutricionales, temas nutricionales. Y ya, profe y compañeros, pues ese es como mi punto de vista. Gracias. Perfecto. Sí, Óscar, adelante. Gracias, Gerson. O sea, me causó curiosidad también lo que decía Gerson, lo del tema de la leche porque pues hay gente que no tolera la lactosa, pero la leche directamente de la vaca, pero sí tolera la leche procesada. Entonces, pues es como algo muy extraño que pues el cuerpo sí pueda tolerar algo que es tratado con químicos o conservantes o lo que sea y no algo que es muy natural. Sí, ¿es pregunta o es aporte, Óscar? Pues de las dos. Pues que obviamente la leche por más materna que sea tiene unos compuestos químicos, pero son químicos naturales, ¿no? Son químicos que se generan en el mismo organismo, ¿sí? Pero de alguna forma o otra puede haber alguna predisposición por más de que tengamos la misma que el mismo digamos engranaje genético muchas veces hay incompatibilidad que se ha dado inclusive en el mismo caso en el mismo caso que en el mismo caso de la sangre cuando hay incompatibilidad a pesar de que pronto alguno de los dos progenitutores uno diría pues si son los padres alguno podría dar y en realidad no. Entonces pese a eso hay algunas incompatibilidades no sé si de pronto tengan alguna de las dos Diana o Natalia alguna información relacionada con eso relacionado con su experiencia o alguien más, ¿sí? Pero por lo general pasa eso por más biológico por más natural que sea obviamente hablo en el caso particular de la leche materna porque pues todos sabemos obviamente hacia donde nos lleva la industria alimenticia y todos los compuestos que cada vez están llevando siempre procurando el beneficio particular el beneficio empresarial industrial que hace que pronto consigan otro tipo de nutrientes otro tipo de componentes que generen menores costos y una mayor productividad de masa y repercutiendo obviamente en algunos tipos de daños significativos para el ser humano o codependencias pero en el paso específico de la leche materna pues tenemos aquí de pronto Natalia que nos pueda complementar no sé si ella también quiera decir algo y de pronto orientar también lo que está mencionando Oscar en este momento pues profe digamos que muchas de las cosas que los niños optan cuando grandes son factores que aparecieron durante el embarazo ¿sí? entonces digamos que la leche materna es un determinante muy importante ¿por qué? porque prácticamente es lo que nosotros consumimos y durante lo que consumimos le aportamos pues al niño directamente durante el seno ¿sí? entonces por eso digamos cuando se hace una transición de la leche materna a la leche de fórmula muchos niños no la toleran porque pues los componentes no son los mismos y no es a lo que el organismo del niño pues está digamos acostumbrado por ejemplo en el caso de mi hija fue diferente porque lo que yo consumía y le transmitía mediante el seno pues era lo que le hacía daño como los digamos por ejemplo si yo voy a consumir una arepa y la arepa tiene queso y la harina de la arepa tiene pues digamos no sé grasas saturadas o tiene azúcar o tiene X y Y componente pues lastimosamente ese componente se va a transmitir mediante el seno ¿sí? entonces digamos que muchos de los pediatras dicen que esos comportamientos y esas posturas que toma el niño por ejemplo si usted en el embarazo le cogió asco al pollo un ejemplo puede que sean factores que el niño de cuando pequeño que no le guste el pollo o que por lo contrario le guste entonces digamos que todo eso desencadena un porqué o un determinante desde el embarazo y como el niño pues tolera sus alimentos y como usted también induce ese alimento ¿sí? porque por eso cuando uno está haciendo la alimentación complementaria le dice mamá usted no solamente le di una papilla dele textura a los alimentos usted no solo le ofrezca yogur ofrezca le leche ofrezca le jugos por eso se dice que digamos en la alimentación complementaria es la base de la alimentación de los niños a lo largo de su vida por ejemplo si usted al niño solamente le ofrece jugos de caja por facilidad pero nunca le enseña a que tome un jugo natural a que no consuma mucho azúcar o lo que digo si usted le va a meter la calabaza y le mete la calabaza y bien todo le mete la calabaza y no lo enseña o no le busca la manera en que él consuma el alimento pues va a ser muy difícil que el niño quiera comer calabaza entonces digamos que la doctora nos comparaba un niño que come normal que toma leche que come huevo que come pero está seguro que su hijo come completamente lo que usted le da o usted complementa esa alimentación con cosas de paquete con dulces entonces digamos que muchas de esas posturas de la alimentación yo digo y a base de mi experiencia es a raíz de lo que usted establezca es de la alimentación complementaria porque usted educa al niño a comer y pues más allá de que lo eduque a comer sano o bueno es lo que usted le cohibe que no coma si usted al niño le va a decir no pues no coma leche o no tome leche porque pues no para qué pues el niño cuando grande no va a saber la importancia de tomar la leche el calcio está muy bajo no tolera la leche entonces digamos que todos esos comportamientos van desde como uno como mamá establece esa alimentación por ejemplo a muchos no les gustan las verduras porque la mamá nunca les dio verduras toma la importancia de las verduras ya porque usted estudió una carrera entiende que las verduras son importantes las estableció en su dieta pero usted antes de eso no las comía porque no las conocía o no sabía de qué manera consumirlas que sean agradables para usted que ese también es otro punto mucha gente se aburre de la alimentación saludable pero no sabe que hay miles de maneras de hacer las comidas agradables y que pues usted coma de todo normal Natalia gracias Diana vas a decir algo bueno pues profe en la parte pues como genético como lo que estaba preguntando el compañero pues la parte mía no fue como tal como explicara Natalia sino fue por parte de nacimiento sino por lo que yo nací de pies pero también he escuchado pues escuché una mamita hace poco que ella me decía que ella le había cogido fastidio a un alimento y el niño si le gusta ahorita dos tres alimentos que ella le cogió fastidio al pan el niño come mucho pan que le cogió fastidio al pescado come mucho pescado y ahí a veces se ve al contrario entonces pues si he escuchado esos temas y pues por la parte mía pues no no fue así sino fue por la parte de César ok Diana muchas gracias bueno a todos y cada uno de ustedes muchas gracias con relación a esas referentes no sé si de pronto Julián creo que es la persona que estaba como con la duda con el tema de Rosa María ¿te pudiste comunicarla con ella? Julián hola profe sí ya me hablé con la compañera pero creo que estamos para exponer la próxima clase bien Natalia Diana Oscar Gerson Julián háganme un favor en este momento pueden ubicarse en el Moodle en nuestro componente de la semana 12 en el componente de la semana 12 por favor para poder visualizar el enlace les comento en este momento hay una dificultad no sé que cuál sea específicamente con el canal de YouTube para poder subir el video al parecer dice que no lo no lo soporta por el peso no sé por qué pero el video ya lo tengo cargado en el drive entonces lo que estoy haciendo es compartiendo un enlace directo al drive para que ustedes puedan tener acceso a él por favor indíquenme si es así bien sea por el enlace que aparece como compartido para para el enlace de la grabación de la semana o en la parte de la descripción cualquiera de los dos de pronto a ver si de pronto si es posible que alguno de los dos les abra y me indican si son tan amables profe me pidió un acceso permiso que el acceso es denegado para poder ver el archivo compartido en drive ok entonces ya revisó entonces como sería el tema de los permisos listo por lo pronto entonces podemos darle paso a las presentaciones que tenemos pendientes no sé si la de Diana que me dijo dijo Diana que iba a presentarse o quien más que quiera presentarse mientras tanto del tema anterior que estamos como pendientes de hacerlo listo voy a dar atención a eso si Diana ¿puedo iniciar yo profe? si señora me hacen un favor son tan amables me podrían facilitar sus correos electrónicos y si tienen de una vez los correos electrónicos de sus compañeros acá para poderlo subir de una vez si son tan amables por el chat gracias profe profe si se ve mi pantalla si señora cuerpos de tónicos tiene magdalena forelo muy bien es una se me dice que ahora puedo empezar ya 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 con total disponibilidad en este momento Diana ok listo pues a mí me tocó los cuerpos cetónicos pues estoy sola entonces listo que son son compuestos químicos producidos por cetogenesis en las mitocondrias de las células del hígado su función es suministrar energía al cerebro la utilización de cuerpos cetónicos como energía es una situación fisiológica natural se conoce como cetosis nutricional los cuerpos cetónicos pues se generan por bueno espérame un segundo se provocan pues por productos de desecho de las grasas se producen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares pues por eso por este motivo pues en una persona con diabetes se produce cuando hay suficiente insulina cuando no hay suficiente insulina perdón para meter la glucosa dentro de las células este tema se ve mucho en la diabetes por el por por la ausencia pues muy poco azúcar y pues porque se utiliza mucho las grasas entonces pues ahí se ven mucho los cuerpos cetónicos hay tres tipos el primero ese es el aceto acetato el segundo es hidroxibutirato el tercero acetona con una formación concentración y metabolización diferenciadas acá la gráfica que que vemos si nos damos cuenta el segundo es el que pues la proporción de cuerpos cetónicos en cetosis es el que más tiene porcentaje el 78% el 20% es el primero que es el acetato acetato y pues la acetona no pues el que el tercero es el que más poco que traja un 2% qué hacer si tengo pues los cuerpos cetónicos o pues si tengo como tal ese tema si se habla de que se proporciona o sea o se trata con agua beber 8 onzas de agua o una bebida sin carbohidratos o cafeína cada 30 60 minutos eso ayuda a eliminar las cetonas y pues se enfatiza que las cetonas son una señal de que tu cuerpo necesita más insulina entonces por eso se necesita mucho pues como tal la bebida o el agua como tal las enfermedades como antes lo estaba hablando la diabetes es una enfermedad principal y pues es una complicación grave de la la cual ocurre cuando el organismo produce niveles elevados de unos ácidos presentes de la sangre denominados cetonas la afección se desarrolla cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina por este motivo pues esta es una de las enfermedades más principales en el cual pues afecta mucho ya que necesita el azúcar hay una forma pues hay dos formas pues para eliminar como tal los cuerpos cetónicos que es la primera es por la parte de la orina debido a que bebe mucha agua o pues esa fue una de las indicaciones que se que se toma que es la bebida del agua ya que a través de la orina pues elimina las cetonas una taza pues elimina 250 en una hora debe ser fraccionado continúa midiendo su glucosa cada 3 a 4 horas mide la cetona si la glucosa se encuentra sobre 250 miligramos el color de la orina también afecta pues ahí se sabe pues si pues está hidratado si no y pues la la bebida del agua pues se ha sido lo evidente o lo que se le suministra desde la parte de la medicina el segundo forma de 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 sacar las cetonas es en la parte de la sangre acá en este cuadrito pues nos nos dice pues la medición de los cuerpos cetónicos en sangre y pues en qué nivel está de usar la interpretación como tal las cetonas pueden aparecer en la sangre o en la orina los niveles altos de cetona pueden indicar a cetoacidosis diabética una complicación de la diabetes que puede llevar a un coma o incluso a la muerte la prueba de cetonas en la sangre puede ayudarle a recibir tratamiento antes de tener una emergencia médica entonces esto es como un como un que así me fue la palabra sí como un control un control médico en el cual pues se le va a la interpretación de la sangre para evitar lo que decía antes un coma o incluso la muerte como tal el tratamiento pues la sustitución de líquidos ya sea por vía oral o intravenosa hasta que esté rehidratado como tal la persona sustitución de electrolitos los electrolitos son minerales como el sodio el potasio el cloruro que se encuentran en la sangre y conducen pues una carga eléctrica y pues la terapia de la insulina pues una de las terapias pues es como tal como vimos ahorita en esta imagen que es el control de la sangre que siempre pues nos dice como como está la persona pues en la diabetes y pues eso es todo pues lo que yo tenía sobre el tema de cuerpos cetónicos gracias Diana ¿qué te quedó como referente o qué te llamó la atención frente a ese tema de los cuerpos cetónicos teniendo en cuenta que ya habían hablado de la cetosis ¿no? y en este caso específico de lo que son los cuerpos cetónicos ¿qué te queda como llamativo atractivo con relación al tema? pues la verdad a mí me me llamó la atención porque pues yo no tenía como como claro sobre ese tema y pues sobre la diabetes nunca le había puesto cuidado el por qué ¿sí? y pues sí me pareció muy interesante cómo el tratamiento el tomar agua es tan importante para pues como tal el organismo y como tal la diabetes cómo se puede expulsar que si no es por la orina pues se puede por la sangre el tema también del color ¿sí? el color de la sangre o el color o el color de la orina cómo llega a afectar o cómo podemos pues cómo manejar eso pues yo también tenía un conocimiento sobre el color de la orina en el nivel de deshidratación pero pues por cuando yo iba a competiciones pues como importantes a nacionales en digamos en tierra caliente entonces casi siempre se me intentan cómo deshidratar los niños entonces ahí a veces por el tema de la orina uno ya sabe pero pues pues no tenía conocimiento de los cuerpos cetónicos que se llevaba a reducir no sabía que era por el bajón de azúcar y pues por el tema de las grasas pues todo eso no lo tenía claro muy bien alguna pregunta alguna duda frente al tema que acaba de compartir en ese momento nuestra compañera ninguna muy claro o por el contrario o nada claro digan por favor les escuchamos bueno Diana tenemos problemas porque no he mencionado si fue claro o no fue claro si profe para mí sí claro si? ah ok alguien más o alguien que quiera aportar frente al tema sobre lo que expuso pues como yo expusieron sobre la cetosis bien algún tipo de referente de línea consecutiva en coherencia a lo que ustedes estuvieron compartiendo socializando no? nada? no profe todo está claro pues ya complemento lo que ya habían expuesto anteriormente correcto si así es es correcto y la idea es obviamente poder analizar digamos ese hilo conductor dentro de las diferentes temáticas que estamos abordando en este momento ¿listo? hay alguno de los compañeros también que adicional a ello quieren comenzar su presentación de los compañeros que están pendientes o faltantes por realizarlo para que por favor me indiquen de una vez y poderlo hacer profe si quiere yo puedo seguir vale adelante bueno mi tema de exposición son los sistemas energéticos en la actividad física entonces los sistemas energéticos pues como anteriormente compañeros lo habían mencionado son un modo que tiene el organismo que es para suministrar el ATP que es el ADS y el trisposfato y los sistemas energéticos sobre todo pues los que más influyen en el deporte son el sistema anaeróbico sistema aeróbico y el sistema de posfágenas en en esta parte de aquí ven como los los porcentajes de cada uno teniendo en cuenta pues cada sistema y en este cuadrito pueden ver también como el tiempo teniendo en cuenta pues el deporte y el tiempo también en el que en el que actúan cada uno de estos ¿sí? entonces pues hay unos que actúan en un tiempo más corto y unos que actúan en un tiempo más prolongado los sistemas de posfágenos son el sistema anaeróbico aláctico pues que estos son los que se producen en un corto en un corto tiempo donde pues los movimientos son muy explosivos y son de máxima intensidad entonces pues aquí como lo ven en la imagen este sistema pues podría funcionar para la salida de una competencia de atletismo o para deportes muy explosivos el sistema anaeróbico este es para deportes de alta intensidad pero también pues tiene una similitud con el anterior que pues sus tiempos de duración son muy cortos estos pues todos tienen como como similitud con el ATP las reservas de ATP y la fosfocreatina que son pues son los que actúan en el sistema como tal y por último el sistema aeróbico oxidativo que este es el que se presenta a largo plazo por así decirlo o sea el que más tiempo dura y estos pues son los los deportes de resistencia pues puse ahí como una una moto porque hace referencia que tiene pues larga duración en estos deportes digamos actúan como en el ciclismo el atletismo de fondo ya aquí en esta parte pues podemos ver la relación que tiene la actividad física el esfuerzo el tiempo o sea como la intensidad y el tiempo el ejercicio y también pues el sistema energético en el cual nos vamos a enfocar es muy importante pues en una planificación deportiva tener en cuenta los sistemas energéticos para así poder planificar el tiempo y la intensidad para el deportista pues dependiendo de si se va a realizar un entrenamiento de potencia pues vamos a tener muy en cuenta el sistema energético en el cual se debe enfocar en ese aspecto la planificación y la alimentación como ya sabemos todos pues tiene que tener una concordancia pues conforme se vaya teniendo un incremento en el plan en el plan deportivo pues también se debe modificar la alimentación del deportista entonces yo lo hice acá como una relación entre las barritas amarillas que es el plan deportivo y la línea rosada es la alimentación del deportista entonces pues esto debe ir fluctuando así como nosotros planificamos en el deporte normalmente pues la la intensidad y el volumen esto también se debe de fluctuar dependiendo del ejercicio la calidad en la actividad física pues depende mucho de nosotros como entrenadores pero también dependen del practicante y pues esto también hay que como de una otra forma tenemos que enseñarle un poco de esto de los sistemas energéticos a nuestros clientes para que ellos también como que no tengan un poquito de ignorancia por así decirlo y también sepan de lo que uno les está tratando y tengan el conocimiento suficiente o básico para poder saber los beneficios de estos sistemas y que cuando ellos practiquen su deporte pues tengan el suficiente bagaje para poder hacerlo autónomo en los músculos es que el músculo esquelético pues está en todo el cuerpo y aquí en esta imagen podemos ver los organismos que actúan de una mejor manera por así decirlo que otros o que tienen como prioridad acá en esta parte con mis compañeros pues lo había mencionado anteriormente en los sistemas energéticos el hígado y el músculo son parte fundamental para la producción de energía y acá abajo coloqué una imagen pues como pueden ver las que están chuleadas son como las más efectivas para el ejercicio si pues los carbohidratos las grasas y las proteínas claramente pues las otras también tienen un beneficio pero pues igual esas son como más específicas y estos son los donde saqué la información ahí lo único es que está muy muy pequeño no sé si se ve por la expansión de la pantalla hay algunas imágenes y los textos no se ven muy claros bastante pequeños muy reducidos pero pues sí completo sí están ah bueno esa la diferencia y ahora sí ahora sí no lo había colocado así es hablar de los de los carbohidratos de las de las grasas y las proteínas es decir estamos hablando de los macro o micronutrientes de los macro sí señor muy bien preguntas ¿hay algún compañero alguno de ustedes por favor preguntas inquietudes o misma pregunta para Oscar frente a esta exposición que tú has hecho ¿qué te queda frente a lo mismo que estás sustentando en ese momento? es es muy importante sobre todo para nosotros como entrenadores tener en cuenta los sistemas energéticos sobre todo estos tres porque pues de esto influye mucho la planificación deportiva entonces si nosotros planificamos de una forma pero el sistema energético el que está actuando en ese momento es diferente pues la planificación no tiene como un efecto adecuado entonces todo todo debe tener como una relación todo debe estar muy como muy compacto y todo tiene que tener como un sentido ¿sí? porque pues si yo digo digamos que es no sé el el sistema aeróbico pero pues lo pongo a hacer trabajos de potencia pues no tiene ninguna relación ninguna corcordacia y pues también lo que decía antes de pues que uno debería como entrenador también brindarle un poquito de de información a las personas para que sepan porque pues a veces la gente hace caso pero no sabe qué está haciendo totalmente cierto Oscar muchas gracias alguien que se complementar la información o sumarse con su presentación por favor no no señor para mí está bien profe tiene apagado el micrófono gracias gracias en este momento estoy copiando los correos electrónicos de ustedes para poderlos agregar al hipervínculo de drive para que puedan visualizar el video sin embargo pues la verdad les digo que no fueron los únicos que tuvieron dificultades pero pero fueron más las personas que estuvieron participando y que muy seguramente comprendieron y tuvieron la claridad frente a la misma presentación y sustentación que tuvimos en la sesión anterior me tiene un poco sorprendido el tema de que casi los que han intervenido no tuvieron esa facilidad en la conectividad pero pues asumo que no fueron todos por eso me imagino que hay algunos de los que están aquí presentes que sí tuvieron la posibilidad de visualizar apropiadamente la presentación y lo que se mencionó frente al tema de la regla del 520 el etiquetado qué parte comprende cada una de las etiquetas lo que hay que tener en cuenta con el tema de las grasas trans alguien puede hacer un pequeño resumen de ello o por lo menos participar de lo que se acuerde de esa sesión anterior no me digan que ninguno por favor Gerson si profe Gerson si que nos puedes acordar frente a la sesión anterior en cuanto a lo que fue el etiquetado que recuerdas así como elementos claves pues que profe no me acuerdo la regla del 520 profe eso si no me acuerdo pero profe yo tengo mi presentación o sea pues no sé si si la puedo hacer de los dos productos con su etiquetado si bien pero si no te acuerdas de la de la de la regla la regla la regla del 520 si no no la recuerdo profe la verdad si alguien la recuerda los que están aquí presentes voy a darle simplemente una 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 para poder ponerlo en contexto pero la idea es que evalúen nuevamente la presentación que es la que estamos cargando hace relación al tema de los el porcentaje de los componentes si si un componente está por debajo del 5% o por encima del 20 en cuanto su valor sea significativo o no es significativo listo eso obviamente es relativo si de pronto estamos hablando de lo que son grasas trans que están por debajo del 0.5 que hay algunas que hoy en la reglamentación nacional no se exigen ni se solicita a las empresas que iban a reportarlo siempre y cuando esté por debajo de ese 0.5 lo cual también sigue siendo muy alto bien entonces en algunos casos en la etiqueta nutricional aparece el 0% pero ese 0% no quiere decir que no tengan pero por el contrario lo tienen solo que como hace está acorde sobre la ley sobre ese 0.5 o 0.4 entonces no tienen necesidad colocarlo y pueden ser el 0% de contenido cuando en realidad no lo es bien por otro lado si de pronto estoy tratando de adquirir un producto que es un producto proteico que me interesa que sea bajo en porcentaje o sea alto en porcentaje compañeros pregunta para todos como es la pregunta si voy a adquirir un producto proteico bien me interesa que tenga el porcentaje sobre el 5% o sobre el 20% sobre el 20% no profe claro que sea mayor claro claro por supuesto por supuesto diana porque es que la idea de que si la idea de que te sea un producto proteico es que sea de alta calidad que tenga una buena cantidad una cantidad generosa de el componente proteico no que va a ser una proteína pero pues tiene un bajo porcentaje diferente si de pronto son grasas trans o algo por el estilo si tiene que estar por debajo si porque si no entonces si voy a hablar de pronto que tiene en el caso de algún compuesto como el tema de las grasas y está sobre el 17% sin nivel de un incremento total que no nos favorece ni 5 bien entonces ahí está esos dos márgenes como tal bien de una manera mucho más clara más desmenuzada se los explico en esa sesión en la grabación como tal mencionabas que tiene la presentación Gerson entonces digamos para que lo tengas en cuenta nuevamente ese porcentaje esa relación y si quieres hacer tu presentación profe tengo una pregunta nos habla ahorita de que no sé qué tan qué tan fiables sean esas tablas nutricionales al menos acá en nuestro en nuestro país o sea si podemos como dicen dicho fiarnos de lo que de la información que nos presta esa tabla porque o sea de nada nos sirve que hagamos caso a la tabla y verdaderamente la información que se registra ahí no sea o no sea la indicada digámoslo así profe tiene el micrófono cerrado qué pena bien bien con relación a ese tema si pudiese activar la cámara de algunos de ustedes que se hace más fácil para mí la participación de ustedes poderlos observar dentro de la misma dinámica será bueno no creo que pues somos seis no creo que eso va a afectar mucho la conectividad listo sino pues miramos qué otro tipo de cambio lo hacemos voy a volver a compartir nuevamente la presentación en este momento así como forma de flash informativo pues para que la tengamos presente listos pero vuelvo y digo desvenuzada se encuentra en la sesión de la clase anterior listo voy a compartirla en este momento me indican por favor tan pronto se esté haciendo si la pueden visualizar listo es así la pueden ver en este momento sí señor sí señor listo muy bien entonces estamos hablando de la semana 12 sobre el tema de etiquetamiento funcional y los cinco pasos de lectura listo entonces teníamos que hacer unas características le estaba mencionando yo a ustedes unas características que hacen relación al tema de cómo debe ser una compra inteligente cómo seleccionar los elementos que hacen considerar válido o importante la adquisición o no compra de un elemento nutricional de un alimento comparar los productos dentro de la misma línea de la misma categoría para poder identificar y comprender entre las dos cuál opción es la más saludable identificar los componentes críticos los componentes críticos que yo hacía mención sobre todo estaban haciendo relación al tema de las grasas trans por lo menos que era el que nivel el que mayor esto grado de consideración tiene el de las grasas trans que yo de pronto más les hago les hago relación ¿listos? entonces son ese tipo de cosas y determinar calorías proporciones que eso va en otra franja particular de la etiquetada ¿listo? aquí está el tema de la regla del 20 del 5% buscar que los nutrientes buenos como por ejemplo la fibra y las vitaminas estén más cerca del 20 eso también incluye obviamente las proteínas y las grasas saturadas o grasas trans también el sodio o el colesterol estar cerca al 5% o por debajo de él es lo que les estoy mencionando eso es la regla del 20 y el 5% ¿listo? las recomendaciones generales para leer un etiquetado nutricional revisar el número de porciones por envase esto hace relación de que de pronto si dice que el porcentaje está por debajo del 150 se considera que es bajo en calorías pero si aporta más de 400 calorías por porción es muy alto ¿eso qué quiere decir? si de pronto aporta una dieta generalizada de 2000 calorías tengan en cuenta que no van a colocar en muchos casos las 2000 calorías sino que colocan 150 pero están haciendo un énfasis de pronto según la cantidad de porciones un producto que trae para 8 porciones no mencionan la cantidad general de calorías de las 8 porciones sino muestran la cantidad de una a lo que equivale el porcentaje de una quiere decir que en realidad si un paquete un ejemplo de todo rico un paquete de estos de los grandes que viene para 4 personas pero muchas veces nosotros no lo mandamos solo pues te estás comiendo las calorías que corresponden a 4 personas si lo estás mirando ah no dice que son 150 nomás ah pues no hay ningún problema si pero es que es por persona por porción y viene cada paquete por 4 porciones o un paquete que sea para 8 porciones entonces eso es lo que uno realmente tiene que identificar y analizar listo identificar los componentes críticos ya se los mencioné las vitaminas que son importantes ya que todas son esenciales entre más alta el porcentaje mucho mejor en el tema de las vitaminas hay algunas que no la reglamenta como pregunta Gerson la ley la ley la constitución nacional pero hay otras que sí listo que son las digamos las que están relacionadas con el tema de la descalcificación el tema del sodio también por ejemplo repercuten para que en algunos casos estén o no estén vinculadas en en las exigencias o en los estándares como tal que que pide digamos la legislación nacional listo en este caso en particular tenemos una etiqueta en la cual mencionan digamos en la parte superior de la franja de la parte negrilla aquí está se sirve una taza y media y media media porción que equivale a 208 gramos listo aquí dice que es para 4 personas listo para 4 servicios para 4 personas por debajo de esa línea negrilla está el porcentaje calórico de las calorías que son 200 240 listo y aquí arranca la siguiente franja que son todo lo que son los macronutrientes y debajo de esa franja están los micronutrientes listo eso es para que lo tengan en cuenta aquí 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 equivale cada uno de esos esos factores dentro de lo que estábamos mencionando los algunos de los aspectos que tienen con relación a al análisis dentro de lo que es ese etiquetado nutricional los los rasgos característicos de lo que son las situaciones críticas que lo que es el sodio el colesterol y las grasas trans que yo le estaba mencionando listo aquí están los 5 pasos como tal las 5 características o randos principales que tienen que tener en cuenta la información nutricional general la que les dije a ustedes que están relacionando las porciones generales y las porciones específicas las calorías es el segundo paso como tal listo esas calorías de las grasas que está aquí al costado derecho ya hoy en día no se maneja porque hoy en día es inoficioso manejar el tema de las calorías de las grasas si no hablan de calorías generales o calorías totales listo el porcentaje el valor diario en cuanto a la ingesta las grasas totales el colesterol todo lo que les mencioné con relación al tema de lo que son los macronutrientes y abajo lo que son los micron listo incluyendo las vitaminas y otro tipo de aportaciones listo eso digamos que lo que son los rasgos principales aquí dentro y como es el rack o como está organizado o como se compone esos rasgos nutricionales en la primera parte el número 1 está en las raciones que es lo que les digo que son que nosotros aquí conocemos como porciones listo dice el número de onzas granos o mililitros en cada ración y el número de raciones por envase en el componente número 2 las calorías el número de calorías de una ración y cuántas de esas calorías provienen de la grasa este componente que les acabo de mencionar en final no va por lo general hoy en día va a ser en general listo nutrientes destacados obviamente comenzar a comentar las características vitaminas y minerales y los valores diarios algo importante que aquí omití que no recuerdo esto acá y es la cantidad digamos cuando están los ingredientes en el porcentaje número 5 en recomendaciones generales para leer una etiqueta nutricional en el componente número 5 identifica la lista de ingredientes estos se enuncian en orden siendo el primero que predomina cuando aparecen los ingredientes en el etiquetado nutricional que pronto dice agua 78% listo y comienzan a colocar los diferentes leche saturada tanto por ciento leche pasteurizada es decir todos los demás componentes se van colocando en un orden descendente listo entonces en la parte nutricional siempre se identifica de mayor a menor su cantidad o el porcentaje de participación dentro de la composición de ese mismo producto listo entonces para que lo tengan en cuenta así como parecen así mismo la cantidad de participación que tiene el mismo en esa en esa que en esa presentación como tal listos entonces no sé si hasta ahí quedó un poco más claro eso es un repaso nuevamente que les estoy mencionando en este momento ya que todavía no se ha cargado el tema del del video queda claro para los compañeros que estuvieron presentes nuevamente quedó consolidada la situación o no y con relación al tema de lo que menciona Gerson Gerson excelente pregunta mira hoy en día la ley la constitución han tratado todos visto y ustedes han visto lo que están hablando sobre sobre el tema de de la ley asociada al tema de los alimentos las comidas que uno dice chatarra chatarra listo todo lo que es la publicidad engañosa ¿no? que la asocian a las azucaritas a otro tipo de componentes y es como a través de mensajes de muñecos sugestivos entre otro tipo de cosas atraen sobre todo a la población más vulnerable en este caso que son los infantes que si bien no son los que compran pero sus padres de pronto por satisfacer algunos gustos en muchos casos lo hacen en muchos otros países en otros continentes hay una ley más rigurosa que asocia que hay unos símbolos como tal aquí no los cargué voy a cargarlos para la siguiente sesión muy parecidos a las señales de tránsito que es una señalización negra o roja en la cual indica muy específicamente alimento con alto contenido graso con alto contenido de azúcar con alto contenido ¿listo? entonces algo similar a lo que se estableció en algún momento con los etiquetados para los cigarrillos entonces esa ley se ha establecido aquí es donde ha costado un poco más ¿pero por qué? porque es que el sector industrial tiene un gran protagonismo dentro de todo lo que es la maquinaria industrial nacional eso sabe que obviamente es una es uno de los agentes que más participación tienen aquí en las esferas del poder nacional y por ende es tan complejo que lleguen a autorizar leyes que los lleguen a perjudicar a ellos como empresa para no ir muy lejos un ejemplo unos cuantos nombres familia Santo Domingo familia Ardila Lule entre otras que tienen una gran participación en empresas relacionadas con el sector de consumo azúcares entre otras bien entonces pues no va a ser tan favorable que se vean perjudicados de alguna manera u otra pero de alguna manera de alguna manera también se ha avanzado un poco en ese tipo de situaciones digamos un rasgo como el que te acabo de mencionar del 0,5% es algo que digamos la ley la constitución como tal acá permite y avala para que ellos no tengan necesidad de exponerse o mostrar en las etiquetas que tienen un contenido trans dentro de los nutrientes o dentro de los compuestos que ofrece ese producto entonces vuelvo y repito puede que el porcentaje sea de 0,4 de 0,4.7 o algo por decir o el mismo 5 pero como la ley le permite que si es de 5 o menos pues no hay necesidad que lo publique entonces simplemente colocan grasas trans 0% y una persona busca y mira y dice ah no tiene porcentaje entre este y este me quedo con este mejor cuando en realidad pueda que tenga también algunos elementos que no son tan favorables ¿listo? igual que nosotros conocemos muchos que ya son procesados y que esos esos elementos procesados pues obviamente tienen unas repercusiones yo les mencioné hace 8 días que hay unas características diferentes cuando hay un producto que a pesar de que venga empacado no han hecho ningún tipo de modificación a otro que si requiere esa tabla nutricional porque en ese proceso le han hecho algún tipo de adaptación si bien no dentro de la constitución específica del alimento pero si dentro de su aporte ejemplo una carne que venden en algún producto en alguna empresa en alguna cadena que la vendan ya con adobo o que la vendan con relleno de verduras les mencionaba yo entonces en ese tipo de casos ya hay una modificación dentro de lo que puede ser la las características específicas de ese producto requiere una tabla nutricional como hay estos casos en los que no es por eso les digo que hay dos tipos de modificaciones que se pueden hacer en este caso en particular alterando o no alterando la composición natural del alimento del producto ¿listo? y los otros son los alimentos procesados que ya conocemos la gran mayoría de ellos ¿listo? embutidos entre otros las papas yucas entre otro tipo de elementos no sé si es claro si complementa alguna de la información relacionada con las compañeras que tuvieron dificultades en la conectividad desde ocho días por favor me indican Julián Oscar Natalia Diana si profe si ya me quedé más claro el tema si profe más claro hola profe si quedó un poco claro más sin embargo pues voy a revisar el video anterior que se ha habilitado en la plataforma para poderlo visualizar y tener más información listo Julián ahí está cargando porque me tocó subirlo al drive y desde el drive voy a darle la posibilidad de acceso al compartir con ustedes por medio del correo electrónico así de esa forma así se puede Gerson entonces pues continúa con tu presentación mientras que yo aquí sigo haciendo esta esa atención a lo del correo de ustedes listo profe si señor no sé si ya se visualiza la pantalla compañeros si ya se logra listo entonces gracias entonces bueno el primer el primer alimento que que seleccioné en este caso fue pues un paquete de de lentejas entonces teniendo en cuenta lo que el profe nos dice nos dice pues dentro de dentro de la información nutricional nos indica que el tamaño por porción es un tercio de taza o sea lo que equivale a 60 gramos las porciones por por envase o paquete serían pues 16 aproximadamente si tenemos en cuenta este pues este cálculo la cantidad por porción que nos aporta en cuanto a calorías nos habla de 200 calorías y pues nos habla de calorías de grasa que pues equivale a cero acá ya empezamos pues a discriminar lo que son lo que habla el profe de los macronutrientes en el siguiente escalafón nos indica que pues las grasas como nos indica dice que es cero grasa saturada pues también cero las grasas trans también cero el colesterol que aporta también es cero aquí hay algo que pues no tengo claro ahorita pues le pregunto al profe nos dice que es sodio 5 miligramos cero no sé si esto hace referencia que si es inferior a 5 pues no lo colocamos no se coloca dentro de la tabla asumo que es así nos habla de unos carbohidratos totales en los 36 gramos 38 gramos que nos indica que es del 12% nos habla de una fibra dietaria que equivale al 72% yo pues investigué acá y nos dice que la fibra dietaria considerada como un grupo pues de carbohidratos resistentes a la digestión por las enzimas del intestino delgado y fermentada en forma parcial o total en el colon con efectos pues nos dice que favorables en la salud acá algo pues de información su cuerpo descompone los carbohidratos sin glucosa pues ya lo que sabemos la glucosa o azúcar en la sangre es la principal fuente de energía para las células tejidos y órganos del cuerpo la glucosa puede usarse inmediatamente o almacenarse en el hígado y los músculos para su uso posterior esto pues ya fue lo que vimos en clases pasadas azúcares siguiendo la tabla nos dice que pues no nos dice nada dice 3 gramos proteína de 14 gramos y nos habla de los micronutrientes que la vitamina C nos indica que es un 6% acá investigar pues sobre la vitamina C que pues se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo y pues se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel los tendones los ligamentos y los vasos sanguíneos además de eso pues sanar heridas y formar tejido cicatricial reparar y mantener el cartílago los huesos y los dientes ayudar a la absorción del hierro nos dice que el cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo ni tampoco pues la almacena por lo tanto es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina pues en una dieta diaria nos habla también dentro de esos micronutrientes del hierro que tiene una participación del 30% y pues el cuerpo necesita hierro para producir las proteínas lo que es la hemoglobina y la mioglobina la hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos y la mioglobina se encuentra en los músculos ellas ayudan a llevar y almacenar oxígeno en el cuerpo y el hierro también es parte pues de muchas otras proteínas y enzimas en el cuerpo su cuerpo necesita una cantidad adecuada de hierro si tiene muy poco puede desarrollar pues lo que conocemos como anemia que pues se produce por deficiencia de este micronutriente de hierro y pues demasiado hierro pues también es tóxico para pues para el cuerpo tiene pues este este paquetico de lentejas tiene calcio del 4% y ya acá acá dice que dentro de la misma tabla nos dice que los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de pues sus necesidades calóricas lo que el propio nos explicaba ahorita dependiendo pues de la cantidad de calorías que que se quemen en el día pues puede variar la la cantidad de de las mismas que necesitemos eh listo el siguiente pues la siguiente el siguiente el siguiente alimento que que quiero compartir es el arroz acá nos habla de de un tamaño de la porción de un cuarto y pues porciones por envase nos habla de aproximadamente ocho la cantidad por porción las calorías son de 220 calorías por porción y pues nos habla también de que las calorías de grasa son cero acá entre los macronutrientes nos indica pues que nos viene sin grasas saturadas aparentemente grasas trans también cero el colesterol también nos dice que cero sodio cero nos habla hay un carbohidrato total de 52 gramos un 17% nos habla también de la fibra dietaria que pues también le atraía el paquete de las lentejas y proteínas de un 10% entre los micronutrientes nos habla de una vitamina B6 que pues acá también hice como una instalación sobre para qué sirve en el cuerpo pues nos habla de la falta de vitamina B6 en el cuerpo no es común puede presentarse en personas con difusión renal enfermedad hepática o dependencia pues al alcohol la vitamina B6 le ayuda al cuerpo a producir anticuerpos estos son necesarios para combatir muchos virus infecciones y otras enfermedades mantener la función neurológica normal producir hemoglobina la hemoglobina transporta pues el oxígeno esto ya lo vimos en la anterior descripción nos ayuda también esta vitamina a descomponer proteínas cuando mayor sea el consumo de proteínas mayor será la cantidad de vitamina B6 que requiera pues nuestro organismo y pues aparte de eso nos ayuda a mantener el azúcar y la glucosa en la sangre y en los rangos pues normales acá también nos habla de dentro de esos micronutrientes de un ácido fólico que es equivalente al 10% el ácido pues las funciones del ácido fólico ayuda en el crecimiento de los tejidos y en el trabajo celular trabaja junto con la vitamina B12 y la vitamina C para ayudar al cuerpo a descomponer y utilizar y pues crear nuevas proteínas ayuda a la formación de los glóbulos rojos y pues ayuda a prevenir la anemia ayuda a producir ADN es el pilar fundamental del cuerpo humano que transporta pues la información genética también tiene pues lo que es la vitamina B12 en proporción del 10% la vitamina B12 al igual que las otras vitaminas del complejo B es importante para el metabolismo pues de las mismas proteínas ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central y también nos dice que tiene bueno el fósforo ha sido fólico una participación del 10% este digamos que este micronutriente dentro de su función pues nos ayuda a la formación de los huesos y dientes este cumple un papel importante pues en la forma como el cuerpo usa los carbohidratos y las grasas también es necesario para que el cuerpo produzca proteína para el crecimiento conservación y reparación de células y de tejidos así mismo el fósforo ayuda al cuerpo a producir ATP una molécula que el cuerpo utiliza para almacenar energía y listo eso fueron mis dos tablas nutricionales que analicé gracias bien Gerson regálame por favor la primera imagen de la primera tabla nutricional si está en amor esa profecía si señor la primera que colocas es esta esta ahí ¿cierto? si si señor la de las lentejas perfecto tú estabas mencionando que no sabías o tenías dudas con relación al tema de ella con relación a lo que le estabas explicando del porcentaje del 5% primero pregunto ustedes que opinan está relacionado con lo que les mencioné o no si es o no es o como ven ustedes ese valor de esa tabla nutricional que nos sustenta aquí el compañero en este estamos hablando de qué calor de qué valor el valor del sodio ahí lo está mostrando él sodio 5 miligramos que equivale al 0% acá decir que no tiene ningún tipo de afectación en el porcentaje desde de lo que implica en esa tabla nutricional este componente que lo mencioné que comparten ustedes si es así o no es así tiene afectación o no tiene afectación dígame ¿qué creen ustedes? Julián, ¿qué opinas? Profe, pues posiblemente sí haga de pronto algo de referencia a lo que usted indica de pronto pues el sodio la cantidad de sodio no es que sea de pronto significativa como para generar algún daño a las personas y pues de pronto está catalogado en un rango más bajo al permitido o superficial y pues entonces no lo colocan pienso que sí puede ser referente esa apreciación ahí Profe Bien, bueno te cuento gracias Julián evidentemente esto desde el punto de vista legislativo no tendría ningún tipo de afectación pero como tal dentro del compromiso o el perjuicio al consumidor sí lo tiene por supuesto que lo tiene en este caso ¿listo? es importante que tengamos eso claro estaba mencionando que tenemos tres compuestos como tal que hacen parte digamos lo que son dentro de lo que son los nutrientes críticos para que lo tengan todos en cuenta nutrientes críticos tenemos lo que es el sodio tenemos lo que es el colesterol y tenemos lo que son las grasas trans esos tres ¿listo? sodio, colesterol y grasas trans ¿listo? para que lo tengan dentro de lo que son obviamente estos compuestos o estos nutrientes que son críticos y obviamente al ser críticos su repercusión puede ser considerable dentro de lo que es la ingesta nutricional aquí no se es relacionado por lo mismo que les estoy mencionando entonces ¿qué pasa? a pesar de que aquí vemos que son cinco miligramos entonces digamos podríamos hacer una comparación aquí perfectamente ustedes consideran que este producto se llame como se llame que ya nos mencionó el compañero que es lentejas tiene un total de grasa del cero por ciento grasa saturada a cero por ciento grasas trans cero por ciento colesterol cero por ciento y el sodio tiene cinco miligramos y aún así también tiene el mismo valor el mismo porcentaje de cero por ciento que los anteriores ¿consideran que tiene esa equivalencia? uno diría ¿no? no, claro no, para mí no o sea por eso venía mi pregunta al inicio de esto que la información posiblemente no sea verdaderamente la que contenga el producto correcto y eso está asociado a lo que les acabo de mencionar con relación al tema de esos permisos o esa permisividad más bien sería la palabra por parte del gobierno nacional en cuanto a ese tipo de productos y eso que este no es un producto de un alto impacto como estamos hablando de los cereales algunos bueno algunos cereales visto que no son de pronto naturales sino ya procesados listo entre otros elementos otros compuestos entonces creo que sucede la misma situación y la misma situación que estaba el tema aquí en particular es el siguiente y es como les estaba mencionando que es los porcentajes que están por debajo del 0,5 pero como esto está aquí en 5 miligramos pues no tiene mayor afectación después lo colocan como 0 ahora vamos al siguiente a la siguiente imagen en este caso en particular estabas mencionándonos este no era el siguiente creo que es la siguiente imagen me parece que era no tengo estas 2 sí sí señor ok entonces en este caso esta mira aquí aparece el sodio el sodio fue uno de los que les mencioné o no les mencioné exactamente el sodio y aparece 10 pero si aparece 10 ¿por qué aparece con un valor de 0? si esto es lo que no tiene o sea no hay una relación entre entre pues lo que se informa inicialmente y el valor diario digámoslo así pero ¿por qué si les está diciendo que era menor al 0,5 porque ese que aparece 10 porque dice que es el 0% ¿alguno? compañeros ¿idea? ¿quién se anima? ¿Nathalia? ¿Natham? no profe no entiendo ahí por qué colocan eso o sea o tienen o no lo contienen o o digamos que es parte de engañar los componentes que tienen pues como tal los alimentos ¿no? porque hay veces que eso pasa ok Oscar no profe la verdad ni idea en este caso en particular Diana ¿tienes alguna alguna aporte alguna opinión? no no señor también estoy bueno muy bien atención y es que les estoy hablando del 0,5% sobre los gramos en este caso están hablando de miligramos ¿listo? es por lo cual sigue siendo mucho más bajo bueno sigue siendo es más bajo pues pero obviamente lo colocan aquí sin ningún tipo de problema porque pues en realidad dentro de lo que les permiten pues tiene un valor de 0% pero esos son miligramos estamos hablando sobre gramos 0,5 gramos o debajo de él estos son 10 miligramos entonces lo pueden colocar sin ningún problema ¿sí? aunque pues también hubieran podido omitirlo pero pues preferir prefirieron colocarlo acá dentro de ese aporte ahora si se dan cuenta si colocan el aporte proteico que es de 5 gramos la proteína ¿verdad? de 6 sobre 5 que es un equivalente a un 10% entonces en esa regla general que les estoy mencionando de la regla del 5 y el 20 ese aporte proteico es alto o es bajo sería alto ¿no? la proteína estamos hablando aquí la proteína está por lo bajo del 20 ¿no? está sobre sobre el tope del medio se da cuenta que digamos que todo este referente dentro de lo que es el paquete de las lentejas está enfocado en lo que son los carbohidratos ¿cierto? que es sobre el que está el valor principal que son los 17% el 17% recuerden que estamos en esta línea primera que es la línea de los macronutrientes ¿no? todo este enfoque acá esta parte de la tarjeta es macronutrientes y la siguiente la que aquí abajo ustedes se dan cuenta está lo que es los micronutrientes ¿listo? todos los relacionados con lo que son las vitaminas ¿listo? que casi siempre por normatividad piden muchísimo evidenciar cuáles están relacionados con lo que es la vitamina D por ejemplo lo piden también muchísimo en lo que es esta prescripción lo que es vitamina A lo que es vitamina D todo lo que está relacionado con el tema de la anemia con el tema de los procesos de calcificación los deben colocar ahí por eso aquí por lo menos los aprecian o se observan ¿listo? esa más o menos digamos que es una forma breve de hacer la descripción y creo que quedó que queda claro creo que queda claro no sé si tienen alguna duda por favor me los vas a saber de una vez con eso vamos atendiéndolas en el momento ¿listo? y así sería Gerson así sería digamos la presentación de esta parte no sé si tengan alguna duda alguna pregunta por favor grupo bueno si no es así esta es la forma como tal se hace esta primera presentación que es algo muy práctico muy sencillo pero la idea es que ustedes mismos hagan el análisis de cada punto y tienen alguna inquietud pues así como lo está mencionando Gerson sin ningún problema ahora en este momento ya para hacer el cierre de este encuentro pedagógico académico para el día de hoy nuevamente los compañeros Oscar Julián Natalia Diana con algunas dificultades que tuvieron en la conectividad de la semana pasada les invito también que vuelvan nuevamente a la plataforma Moodle en la sección de la semana 12 la anterior en la cual también quedó estipulada una tarea ¿visto? esa tarea ya es para entregarla a la siguiente sesión de clase por favor estamos asociándola con una publicidad creo que Natalia y Diana estuvieron ahí y la escucharon ¿cierto? ¿o no? Natalia pues yo alcancé a escuchar algo pero pues la verdad no tuve como tal la o sea quedé como un poquito perdida y pues la alcancé a hacer la alcancé a subir pensando que era para hoy no sé si se la puedo mostrar a él ah ok bueno entonces la idea es de que esa o sea la idea la idea con esa publicidad es que se ponga en práctica ¿listo? que la tengas que tengas un atractivo de por medio y que se pueda buscar la manera obviamente de poderla socializar y compartir en las diferentes redes de comunicación de la universidad ya que no tenemos en este momento un tránsito tradicional en las instalaciones universitarias entonces por medio de las diferentes redes que podamos publicar ¿listo? ese tipo de información y que tienen un significado un sentido y un significado ¿listo? y es como generar un poco de conciencia dentro de lo que es la comunidad educativa acerca de cómo te debo estar muy atentos a esta información relacionada con las salas nutricionales ¿listo? digamos que ese sería el objetivo ¿sí Diana? que pena interrumpirlo te la puedo mostrar nada más solamente mostrársela a ver si o si no dale dale profe mientras que ella presenta yo también pues no hice como una campaña pero sí así como ella como un póster como tal de publicidad referente a la universidad ¿sí? ¿es válido? sí correcto correcto Diana y Natalia sí es así la idea es que sea que genere algún impacto pero como que ellos no se queden como que mirando la imagen y como que venga pero 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 ¿qué me quiere decir? la universidad de Inca te invita a conocer la tabla nutricional la tabla nutricional es lo que más pequeño se encuentra en la imagen si sabes el alimento que te comes te beneficia o le afecta a su organismo ten en cuenta la forma como estás mencionando en primera persona en segunda persona estás estás busteando y luego primero tuteando y luego busteando si sabes el alimento que te comes que te beneficia o le afecta a su organismo ¿listo? entonces atenta con esos pequeños detalles y lo otro de que bueno la idea de que esta imagen venga asociada con otra en la cual trates como de explicarles un poco más porque es un abrebocas pero sí pero y dónde dónde averigua dónde sé cómo lo sé si se dan cuenta pronto en algunas informaciones en Instagram aparece el póster y son tres cuatro visualizaciones que tiene como hojas ¿cierto? de imágenes entonces en alguna de ellas que puedas colocar algunos referentes o algunos tips claves para poder tener en cuenta a la hora de una sabia o una adecuada elección de nutrientes ¿si me hago entender? ¿viene? sí profe o sea yo podría digamos un ejemplo separarla en dos imágenes complementar parece como muy muy cargado pero entonces pues no sabía cómo hacerlo en una sola sí es como complementarlo tipo tips o sea que sería un poco la imagen más fresca atractiva sin perder el atractivo y el punto referente que es el que sea educativa sensibiliza y educa ¿listo? ese tipo de referentes y nos ponemos en contacto con la coordinación académica para que pueda y con la parte del departamento de comunicaciones para que puedan hacerlas hacerles enlace para poderlas publicar en la universidad ¿listo? eso es profe también rápidamente a ver si lo transformo dale pues ya no me demoro dale vengo ya yo hice dos en base a pues lo hice como así y coloqué como ay perdón perdón una entonces concientízate cuida tu cuerpo recordar que una alimentación balancea aportar los nutrientes necesarios a tu cuerpo conservando tu salud y aportando cambios positivos a tu estilo de vida un inca te invita a cuidarte un exterior saludable y necesidades del interior perfecto y falta la parte de cómo hacerlo ¿no? ¿cómo lo hago? ¿sí? exactamente bien ¿sí? entonces yo coloqué el programa pero me falta arreglarlo ¿no? pero entonces revisar respaldo come bien come sano te invita un inca no sé estoy así como más o menos pero entonces es la campaña para la promoción del consumo de alimentos saludables revisar la tabla nutricional conocer lo que comes y determinar lo que consumes y que están saludables para tu cuerpo te invitamos a revisar el respaldo porque un inca te cuida toda la comunidad incaiana importa cuídate a ti y cuidémonos todos perfecto muy bien está bien importante sí que coloquen ustedes algunos tips o sea está bien la información hey pilas verifiquen la tabla nutricional tengan en cuenta eso es por tu salud pero sí pero pero ¿cómo lo hago? volteo y miro y yo veo un resto de números y en realidad no comprendo muy bien qué es lo que me dice y qué es lo que debo mirar es colocarles unos tips ¿vale? para tenerlo en cuenta ¿vale? bueno muy bien entonces espero que dime Natan esa esa tarea es para presentarla hoy o es para dentro de ocho días porque si tiene ya está otro la siguiente sesión ya les modifico obviamente la fecha porque asumí que todos habían estado sin ningún tipo de dificultad frente a la sesión anterior ya modifico la fecha obviamente en el modo ¿listo? vale bueno espero que también haya sido claro para los demás compañeros para Oscar Gerson también por supuesto ese referente bien por la presentación y la idea sería complementarlo bien con la portada siempre que tú vas a hacer una exposición la presentación Gerson la portada también dice mucho y lo mismo también como cierras la apertura y el cierre ¿listo? si puedes ajustarlo te lo agradecería antes de que lo coloques también lo puedes subir como complementario con la tarea con la otra tarea para tener ahí todo el compacto y bueno con esto entonces cerramos el día de hoy estaría esperando la siguiente sesión de clase con el abordaje de los siguientes temas que tenemos en este momento por direccionar y las sesiones de exposición y su tentación de sus trabajos compañeros a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias tres y diez el día de hoy se nos extendió bastante la sesión pero fue bastante enriquecedora les deseo una feliz tarde cuídense por favor estamos en contacto me indican por favor si les llegó allá el drive la invitación del correo para que ustedes tengan acceso quedó compartido en el drive con ustedes me indican si ya si es así ya profe sí señor o al menos perfecto perfecto muy bien cualquier cosa de manera interna nos estamos comunicando feliz tarde para todos bendiciones y muchos éxitos que estén bien gracias hasta luego chao profe gracias chao natalia que estén bien chao chao diana chao profe que estén muy bien igualmente muchas gracias chau chao chao chau chau Gracias.